Yo quiero ir a comer enchiladas, pero di sol y no me ha alcanzado Pero no tengo pasada Yo lo veo en las piernas con las manos para arriba No me falta su mano arriba La mano arriba, Neto Quiero ver su mano arriba Quiero ver su mano arriba En 3, 2, 1 Tiempo Si nadie te sube la mano Tranquilo, yo la subo que somos la raza Ando que es mi casa Al de aquí no eres amenaza Que es lo que pasa Esta es la plaza y la bandera Pero como dicen Venezuela Que bandera ganar en esta plaza Y así como lo hacemos Improvisamos y siempre le metemos Nos desaparecemos Los que somos serios siempre nos mantenemos De vez en cuando nos ocultamos Porque hay sapos que vemos No queremos que hablen de más Si no los matamos y en lío ya nos metemos Cuando haces todo tú es un delito Oye rapero yo si compito No hables grueso cuando tú estás parado en mi distrito Si yo te dejo piola es porque en un rato tal vez yo me quito Esta es bandera y que sea tu plato bandera Te agarro el pepito tú sabes como es que te quitamos la pepa Eso es pa' que tú sepa pa' que te trepa Tú no saca la pepa no pides tableta si no hay receta Oye hermano usted no tiene ni mierda ni eso de letra pa' eso no te meta Porque si vas a sacar una rima por la menotila completa Si no hay receta voy al doctor y él se la inventa Y si no me la da llego a la farmacia y le digo Deme dos menta Y más nada no necesito la receta Nosotros lo hacemos boleta Y respeta estoy en tu distrito Pero me corono porque yo soy veleta Boleta no te meta Esto es pueblo libre ya que es breña Sabes que lo boleta Ya tu flaca la calo por las greñas Que se libre mi pueblo Porque sinceramente son negros De cuerpo, de ojos, mano del cerebro Saca esta vez la receta Y a la firme esa firme es deforme Y yo la saco tal vez de ninguna botica Y el chamo dice a la orden Oye porque estas hermano tal vez hasta el borde Usted tiene una jato enorme Si es en el cerro, allí en San Jorge Hermano tú sabes que ni cagando vas a llegar a esta tal vez luz Porque usted solo sube y baja la baja Nosotros en el bus Ah, yo dije que usted no estrema ni bus Usted subes al cerro tal vez San Jesús Pagando a 200 con agua y luz ¡Bien! ¡Qué bestial! ¡Qué bestial! ¿Qué pasó para ti? ¡Optio! ¡Sí, óptio! ¡Oh! ¡Tengo incongulado! ¡Tome tu gravito! ¡Tres! 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 ¡Tres!